Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Yo soy Jessica Cardona y el día de hoy vamos a hacer unos moños separadores de libros con pañolensi. Los invito a ver los siguientes materiales. Listo, entonces vamos a usar pañolensi de diferentes colores que necesitamos hacer más o menos una tira de un centímetro de largo. Le vamos a cortar un pedacito para que no nos vaya a quedar tan largo el moño. Y lo vamos a medir a la mitad. Le hacemos como una rayita invisible. Le vamos a pegar un puntico de silicona. Le vamos con las tijeras el exceso de pegante. Y hacemos otra tirita del mismo centímetro. La vamos a cortar en las puntas. Para hacer como una forma de... como si fuéramos a hacer un triángulo. Y encima de eso vamos a pegar el moñito. En la otra punta vamos a hacer exactamente lo mismo en el triángulo. Ya ustedes miran si lo quieren un poco más largo o corto, ya va a gusto de ustedes en sus casas. Vamos a decir quitarle un poquito porque estaba muy largo. Para hacer la parte del moño de la mitad pueden usar el mismo color o un color que corte. En este caso voy a usar un poquito de paño lenzia azul. Ya ustedes hacen el centro del moño, pues si lo quieren más grueso o delgado, eso ya va a gusto. Listo, entonces vamos a coger un clip. Y en la parte de arriba del clip, ahí se sucede. Vamos a pegarlo al moñito. Entonces le ponemos un poquito de silicona. Y lo cerramos con la cintica de la mitad del moñito. Y así quedaría nuestro moñito. Separador. Vamos a hacerlo con otro color. Pueden probarlo con varios grosores. Salaちょっと. Vamos. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer lo mismo, lo vamos a medir. Cortamos en triángulos las puntas. Un punto en la mitad, lo pegamos a la parte de abajo del moñito. ¡Gracias! 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 Bueno, entonces vamos a hacer de otro color, entonces recuerden, un centímetro. Una tira de un centímetro. la vamos a cortar. Hacemos la línea de invisibles, como marcar un poquito, como para tener precisión y que nos quede el moñito derecho. pegamos las puntas, quitamos el sobrante de colgón y las moticas, porque a veces a este paño le tienden a salir unas moticas. y vamos a hacer la parte de abajo de otro color. También desde sus casas pueden jugar con los colores de paño que tengan. ponemos el puntico atrás. pegamos pegamos a la mitad. pegamos lo que quieren un poco más tupido, lo que pueden hacer es en la parte de acá abajo y ponerle un punto de silicona en la mitad y pegar la parte de arriba con la parte de abajo. Eso que hace que el moñito se vea mucho más salido. Como ya está un poco más salido, nos toca cortarle más las puntitas para que no se vean tan largas. Le pegamos el puntito de silicona atrás. Y vamos a templar un poquito más la parte del centro del moño. Por lo que nuestro moñito está más tupido. Listo, acá tenemos otro moñito de dos colores. Bueno, y para mostrar cómo queda el proyecto, tengo acá un libro. Y quiero que vean cómo queda lindo el moñito, separando nuestras hojas. No olviden seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en este momento en pantalla y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chau.